Estuve en Boca del Río San Manuelito de Atoche, te voy a pedir un favor Pa' que cuides a Marisa y me le des tu bendición San Manuelito de Atoche, te voy a pedir un favor Pa' que cuides a Marisa y me le des tu bendición Me voy, me voy pa' Boca del Río Porque allá es donde vive Marisa Me voy, me voy pa' Boca del Río Porque allá es donde vive Marisa Allá en ese hermoso caserío Hay lindas playas, es un paraíso Allá en ese hermoso caserío Hay lindas playas, es un paraíso Y esto va para mi compadre Corpo Allá en el refugio guerrero ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Allá en ese hermoso caserío Pronto tengo que volver Pronto tengo que volver A conocer a San Manuelito A ese santo milagroso Para que me dé el permiso De poder volverla a ver Él la puso en mi camino Pa' que yo la conociera Gracias a Sergio Sabino Que me invitó pa' su tierra Él la puso en mi camino Pa' que yo la conociera Gracias a Sergio Sabino Que me invitó pa' su tierra Me voy, me voy Pa' boca del río Porque allá es donde vive Marisa Me voy, me voy Pa' boca del río Porque allá es donde vive Marisa Allá en ese hermoso caserío Hay lindas playas, es un paraíso Allá en ese hermoso caserío Hay lindas playas, es un paraíso Música Música